Chino frente a Patricio ¡Vamos Patricio! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos a hacer esto! Se enfrentan dos de los mejores guerrilleros que se van a enfrentar al final de... ¡Ah, su madre! ¿Qué tal? ¡Liebre! ¡Qué tal, niebre! Patricio sacando ventaja, uno de los tres nominados a mejor guerrero ¡Vamos a hacer esto! Va a sacar la tuerca, Patricio Va a llegar Quino a hacer esto ¡Vamos, vamos, píjala, píjala! Sacó ventaja, Patricio, pero viene el tiburón ¡Es a hacer esto! Se viene con todo Quino ¡Eso, Quino, vamos, vamos Patricio! Son los dos nominados de la semana, Johanna ¡Vamos Patricio, ya están! Únicamente igualitos ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Uy! ¡A hacer esto! ¡Uno, va! ¡Vamos, Quilita! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué complicado este juego, Matías, ah! ¡Muy bien! ¡Mañana tendremos la elección de la mejor guerrera, Matías! ¡Vamos! ¡Sí, mañana le toca a las mujeres, Mr. Chi! ¡Linda Melisa Diosa! ¡Vamos, Meli! ¡Bien, Quilita! ¡Eso! ¡Qué parejo, que parejo! ¡Bien, Quilita, vamos! ¡Y la más partida! ¡Toma la delantera! ¡Viene Melisa! ¡Ahora a sacar la tuerca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y la delantera! ¡Viene Melisa Maturo! ¡Uy, cómo viene ahí está! ¡Viene Melisa! ¡Ya está Melisa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma la elección! ¡Faltó un poquito! ¡Va! ¡Vamos, Porchela! Grandi Guti, tú puedes Ah bueno Qué bárbaro Calma Guti Guti usó la técnica de Patricio Muy parejo No parejo nada Aquí va Guti Carrera ¡Va por la tuerca! Por Chela Saca una pequeña ventaja Más ritmo Nicola Porchela ¡Sí! ¡Sí, Porchela! Tres, dos, uno ¡Va! ¡Shey, Shey, Shey! Y Milet ¡Vamos Milet, Chile, 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 Chile! ¡Vamos Shey, 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 Shey! ¡Qué rica, qué rica! El tribunal observa detenidamente el desempeño de las guerreras ¡Muy bien Milet! ¡Vamos Shey! ¡Uy, uy, uy! ¡Así Milet, Chile! ¡Vamos, vamos Shey! ¡Ya está, ya está! ¡Se le quedó la tabla! ¡Se le quedó! ¡Shey, Shey, Shey adelante! ¡Muy bien! Milet va a tratar de recuperar el tiempo perdido, pero viene Shey, Shey, Shey con uniones ¡Queremos ese punto! ¡Va, Shey! ¡Necesitamos ese punto! ¡Milet, Shey! ¡Llega Milet! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Shey adelante! ¡Toda la semana los vamos a revolcar, Cobra! ¡Shey, Shey! ¡Sí, Shey! ¡Sí, Shey! ¡Sí! ¡Me importa! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, hijito, vamos! ¡Vamos, Cobra Blanca! ¡Vamos, hijito, dale! ¡Mírenlo, Patricio, ah! ¡Es la segunda vez que le está jugando esto! ¡Qué postre esto, Patricio, porque ha sido nominado! ¡Dos! ¡Los dos! ¡Los dos con la misma técnica! ¡El regreso lo hace distinto, pesadece y tiene resultado positivo! ¡Ahora, pues! ¡Patricio y la Cobra Blanca! ¡Vamos, Cobra Blanca! ¡Cuestión de mano! ¡Por Dios, qué rapidez! ¡Vamos, Cobra Blanca! ¡Qué pasa, vamos, Cato! ¡Y la Pesadense! ¡Cuánto para nuestro brazo! ¡Vamos, Cobra Blanca! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos! ¡Impresionante competencia! ¡Vanessa y Yasmin! ¡Vamos, Vane! ¡Vamos, China! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Gringa! ¡La China ya lo tiene en la boca! ¡Ah, sí! ¡Qué tal viene, yo! ¡Vanessa! Tranquila, hasta el final no se sabe qué puede pasar. ¡Se quedó un poquito! ¡Vanessa! ¡Vanessa, pues! ¡Tiene el premechín! ¡Los botes! Yasmin Pinedo con la tuerca. Tranquila, tranquila, Vanessa. A Vanessa le pasa lo mismo que a Milet, Giovanna. Ya está Vanessa en el piso. Grupo la tuerca. ¡Es sobre! Pero Yasmin Pinedo va por la campana. ¡Puta! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Guti, José Lito, José Lito! ¡Vana, José Lito! ¡Guti, saca ventaja! ¡Madre! ¡Va por la velita del color amarillo! ¡Mucho músculo! ¡Mucho músculo! Caleras inclinadas en esto de guerra. ¡No vamos, Guti, Guerrera! ¡Vamos, Guti, Guerrera! ¡Saca mucha ventaja, Guti! ¡Va a llegar José Lito! Guti mira la tuerca. ¡No hay punto para la vela, Guti, carrera sin duda alguna! ¡Vamos, callaza, tu Brasil! ¡Foxy, fooxy, fooxy! ¡Oh, qué saca! ¡Esta, Brunella! eso Brunella eso Brunella que no juega nada me encanta, vamos, vamos Francesca eso, flaca ya está, flaca más pequeña otra candidata muy fuerte Francesca vamos a la tuerca vamos Francesca, ya está con mucha ventaja Francesca es una nena Francesca va por el punto para los leones recién baja Calleza no pasaba el cilindro de Calleza punto para los leones Francesca uno más vamos gatita gatita Zuli y aquí está la competencia a ver Zuli intenta sacar ventaja muy bien Zuli pero Natalie se aproxima la cinta el cuerpo largo de Natalie juega a su favor ya tiene la cinta en la boca Zuli perdió una zapatilla perdió una zapatilla Natalie va a tomar la cinta Natalie y ya está Zuli bajando Mr. G Zuli con pretensiones de llevarse este punto para las cobras las mamacitas que tal es mamacitas ahí están las mamacitas de su guerra llega la gata Zuli por la tuerca vamos Natalie vamos Natalie vamos Natalie no se da por vencida vamos vamos pero Zuli está concentrada en lo suyo y quiere llevarse este punto para las cobras la gatita Zuli 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 2, 1 va Patricio y el tiburón que duelo ahí está Patricio y el tiburón vamos nominado para ser el mejor guerrero increíble hoy sabremos quién es el mejor de la semana va Patricio se olvidaba la cinta el tiburón vamos 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 tiburón hacia la tuerca con el dedito con el dedito eso 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 píjale 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 aprieta los dientes Patricio y el tiburón ya está ya está Patricio ya está Patricio ya está Patricio ya está 1 2 1 va Felisa y Kina bien 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 van a buscar de inmediato el ala darse en forma aérea asomales que rapidez de las dos mañana no se olviden ya está la mejor guerrera el tribunal está observando el desempeño de nuestra chica Kina Malpartida que ha regresado en forma triunfal Kina Malpartida no llegó no solamente lo que no quería Kina Malpartida y Kina Malpartida sí punto punto va el público cogeó Nicola Porcela como candidato para ser el mejor guerrero de la semana pero Guti Carrera quiere hacer médico para ser nominado próximamente aquí está la competencia y es Porcela y Kina Dinamita hay que recordar que tiene que tocar la marca roja ambas y la producción está chockeando por favor vamos con la cuenta 3, 2, 1 va bien Kina Malpartida y Kina Malpartida y hasta arriba Melisa con mucha habilidad ambas competidoras que se van a cerrar por el tribunal el que gana este punto gana el juego ya Melisa sin miedo sin miedo vale vamos Melisa y igualitas la definición de la tuya Melisa y Kina va Melisa ya está Melisa ya está Melisa ya está Melisa dale Melisa ya está sí punto para los leones que ganan el juego estuvo a milímetros Kina Malpartida de quitarle el puto a Melisa Mr. G este juego lo ganan los leones y lanzan el rico dado a ver es que nunca nadie se ha dicho 10 puntos para los leones tanta cosa para 10 puntos